La primera imprenta que vino a Venezuela la trajo el general Francisco de Miranda en sus expediciones a Ocumare y Coro en 1806, la cual desembarcó y tuvo que depositarla en la isla inglesa de Trinidad, adquirida luego por los norteamericanos Mateo y Jaime, la establecieron en Caracas en 1808. Sabiendo un poco que la primera imprenta llegó a Venezuela hace 202 años, pasaremos a informarles aquí en que se comenta cómo se hace un periódico en la actualidad. La primera oportunidad nos encontramos en uno de los periódicos más vendidos de nuestra entidad y queremos llevarles cómo se hace este periódico. Son las 10 y 17 minutos de la noche y nosotros vamos a llevarles desde el primer paso hasta el quinto. El primero es donde los periodistas salen a la calle a buscar la información y vamos a disfrutar desde el segundo paso. Pero antes quiero explicarles que la rotativa siempre comienza a funcionar a altas horas de la noche, por alguna información de última hora o bien para esperar que nuestros redactores y diagramadores finalicen las noticias. Dicho esto, pasaremos al segundo, que es el área de corrección. Tienen la tarea de modificar cualquier error ortográfico, palabras repetidas y en algunos casos hasta cambiar algún título. Y allí corregimos todo lo que son errores ortográficos, palabras repetidas. A veces cambiamos los títulos porque tenga alguna cuestión que no se corresponda en este momento. También hablamos con los periodistas para no entorpecer su trabajo, porque ellos tienen que saber lo que se está cambiando. ¿Les ha pasado alguna oportunidad de tener alguna palabra mal escrita o quizás repetida? Sí, sí, cómo no. Y esa es nuestra función, corregir. De aquí pasaremos al tercer paso, que es en el área de diagramación. Se basa en organizar la noticia, acomodar las fotos y darles la posición a cada reseña o crónica, dependiendo del titular. Una persona se encarga del departamento de publicidad del área de diseño, que es la señorita Lina Miseli. Después hay otra persona que se encarga del retoque de fotografías y todas esas cosas, que es el señor Ernesto Laguna. Y todos los demás diagramadores, que es Alexis Santos, Eduardo Lozano y mi persona nos encargamos de montaje del periodista. Básicamente es organizar las noticias en las páginas del periodista, básicamente es eso. Colocar fotos y los textos y también asignar la publicidad que va en cada página. Ya en el departamento de Fotolito, se responsabilizan de la impresión del periódico como tal. Pero vamos a dejar que el mismo Gregorio Rivas, fotomecánico, nos explique mejor este cuarto paso. Después de que el material sale desde la parte de diagramación, lo pasan por un programa de impresión que se llama Screen Rift, de la misma Stingray. Perfecto, igual de la marca de las máquinas, son alemán. Perfecto, entonces aquí lo que hago es abrir las páginas, las maquetas, que me las pasan en el programa Photoshop. ¿Verdad? Bien, y la reviso, la reviso la fecha, la reviso la compaginación que esté perfecta y alguna falla que tenga para reportarla. Si veo que está correctamente la maqueta, la coloco a copiar en esta máquina, que es una copiadora de negativo, que trabaja con películas de acetato. Y después que esté copiado, le doy corte, ya sea por aquí, por la computadora o ya sea por la misma máquina que tiene su panel de control. Pasa a lo que es la reveladora, la máquina que ustedes ven allá atrás. Son dos máquinas distintas, estas dos son máquinas distintas aunque estén pegadas. La primera máquina lo que hace es copiar la información de la maqueta en las películas de acetato. Tiene que ser en negativo, después ya pasa en el negativo, con un láser, un proceso digitalizado. ¿Verdad? Después que pasa de esta máquina, la película, a la otra máquina, hay que hacer carga de revelar el negativo. Ya sea, con un químico, utiliza dos químicos, revelador y fijador y el agua que es con la que lava el negativo. Después que aquella película expulsa el negativo, pasa a lo que es el proceso de quemado en la plancha. Se pasa la información en negativo a unas planchas de aluminio con una emulsión sensible a la luz blanca. Si por nada cuentan, aquella máquina en la ensoladora de plancha, se introduce en un tiempo de aproximado de un minuto, se quema con una luz ultravioleta. Ahí la información queda plasmada en la plancha de aluminio y pasa a revelarse en esta máquina con un químico de revelador de plancha. ¿Verdad? Y es allí cuando sale el material directo a la rotativa. Y llegamos a la rotativa. Este es el quinto y último paso. Como ven en las imágenes, se trata de una máquina que necesita de mucho personal y cuidado. Primero viene la separación de colores que son amarillo, azul, rojo y negro. Esto lo hacemos con una tinta especial que no va a perjudicar el papel que se utiliza para el periódico. Trae las planchas de fotolipo para introducir en cada unidad. Tiene la separación de colores. Tiene amarillo, azul, rojo y negro. Los cuatro colores, amarillo, azul y rojo y negro, forman una policromía. Pero cuando es amarillo, azul y rojo, es tricomía. ¿Cuánto más o menos dura este procedimiento? 45 minutos. Para un laxo de 10.000, 12.000 ejemplares. ¿Los periodistas o los redactores traen información a esta hora de la noche? No. Ellos, los periodistas, la traen a las 2 de la tarde y empiezan a redactar la información. Y nosotros somos la última parte que sacamos el periódico a las 9 de la noche. O sea, es el último proceso. Finalmente, unen la información por página y capítulos, como esté en el formato que hayan dejado los diagramadores, para así disfrutar de toda la información diaria. Bueno amigos, ya esperamos que esta información haya sido de su agrado. Y mientras ustedes siguen disfrutando de qué se comentan, yo disfruto de este periódico ya elaborado. ¡Suscríbete al canal!